para enseñarme una especie de magia que ella y mamá solían hacer en Nuevo México cada diciembre. Luminarias, Nuevo México. Yo agregué festones, mamá pintó caritas. Cuando terminamos nuestras luminarias de papel resplandecientes iluminaron la noche. ¿Quién es? Es divertido imaginar a mamá alborotando en su clase de manualidades o jugando con arena en el pelo revuelto y riendo como una niña como yo. Monumento Nacional de las Arenas Blancas, Nuevo México. Escalé la primera duna, mi hermano me seguía. A la cuenta de tres, rodamos cuesta abajo, revolcándonos entre arena y risas, listos para hacerlo otra vez. Sueño de nieve. Miro fotos viejas de mamá. Sonrió al ver al muñeco de nieve que es más alto que ella. ¿Dónde yo vivo? La nieve nunca se deja ver. Colorado Springs, Colorado. Papá llegó a casa con esquíes cortos como mis piernas de niña. Me lo sujeté con firmeza, arrastré en los pies por el jardín y volé cuesta abajo en mis sueños. Imagina, no ver a mamá por tres días parece una eternidad. Seguro que ella extrañaba a su papá cuando se iba durante meses a volar. El Jardín de los Dioses, Colorado. El día de llevar a papá a la escuela, yo mostré una foto de nosotros dos en el Jardín de los Dioses. La abracé con fuerza y pedí un deseo. Niños. Los niños de la escuela me molestan porque coleccionó piedras como un niño. La próxima vez les diré que junten dientes de tiburón como una niña. Cherry Point, Carolina del Norte. Cualquier día es perfecto para pasear por la orilla del río. Me respalé entre las piedras, coleccioné moretones y dientes de tiburón para mostrárselos a papá cuando venga de permiso. Navegando. Cuadros de kayaks y conoas navegan en el azul de nuestras paredes gracias a mamá que los ha comprado todos. Ahora creo que sé por qué. Bahía de Acotinc, Virginia. La bahía nos llamó a los tres. Con sigilo dirigimos nuestro kayak hacia la casa de los pájaros. Ojalá papá nos dejara atrapar al pecho y bailar sobre él. La vida en la ciudad. Hemos vivido en la ciudad desde que tengo memoria, pero mamá no para de hablar sobre la naturaleza y las maravillas del bosque. Parque Brackenridge, Texas. Papá dice que tengo suerte. Mamá me dejó cabalgar en la niebla de la mañana y cuando despejó pudo ver una garza verde elevarse y volar. Palillos. Durante la cena le pido a la abuela los palillos que mamá me enseñó a usar. Una vez le pregunté a mamá dónde había aprendido a usarlos y ella simplemente sonrió. Flores de cerezo. Japón. Primavera. Es época de kimonos. Son esos tipos de vestidos. Me uní al desfile de niñas que paseaban por las avenidas adornadas con flores de cerezo. Atrapé algunas como copos de nieve. Tienda de campaña. Armó una tienda de campaña en el hermoso jardín de la abuela. Llevó una linterna para poder leer. Los poemas de mamá y yo nos vamos de campamento. Viaje escolar. Japón. Mi clase se fue de campamento. Se nos unieron libelulas y escarabajos rinoceronte. Comimos brochetas de calamar. Dormimos a los pies del monte Fuji. Día de mudanza. No sé cómo ella soportaba mudarse todo el tiempo. Me mareo de solo pensar en todas esas despedidas. Siguiente estación. Portugal. Mudanza número... ¿Quién sabe? Las llamamos aventuras. Empaco mis poemas. Ojalá pudiera doblar a mis amigos y meterlos también en mi maleta. Finales felices. La abuela me llama para cenar, pero leo el último poema de mamá una vez...